En niveles críticos se encuentra el banco de sangre del hospital del niño, ante la falta de donaciones voluntarias de sangre. Los expertos dicen que en años anteriores, en esta época, contaban con suficiente sangre, pero este año no han corrido con la misma suerte. Nada más no hemos recibido dos donantes. Entonces nosotros lo que queremos es que los bancos de sangre estén en todo su nivel, los depósitos, porque ante una urgencia podamos dar el apoyo. Ahora mismo contamos con un nivel, como se dice, crítico. Tenemos las cantidades que van a necesitar los pacientes porque es una constante, pero si hay una afluenza mayor de pacientes que necesiten transfusión, podemos estar en un peligro de no poder abastecer las cantidades necesarias para brindárselo a los pacientes. Este es el caso del señor Héctor Montilla, quien aseguró que lleva ocho años donando sangre para las personas que más lo necesitan sin la intención de recibir algo a cambio. Nada, simplemente lo hago porque pienso que con eso ayudo a muchas personas que en realidad lo requieren y exhorto a las personas que se encuentran en la posibilidad de hacerlo, que lo hagan porque puede ser que pueda salvar muchas vidas. Cada donante es sometido a una prueba de sangre previa a la donación. Allí se determina si el paciente cumple con todos los requisitos y tiene el nivel de hemoglobina necesario. Quienes padezcan enfermedades transmisibles, tengan caries o infección respiratoria, no podrán donar. Si reúne los requisitos junto con el médico para ser evaluado, entonces pasaría después al área de donación donde se le va a traer lo que llamamos la unidad o pinta de sangre. Con la donación de 400 mililitros de sangre, se puede salvar la vida de cinco a ocho niños prematuros, ya que es dividida en tres partes, como plasma, plaquetas y glóbulos rojos. El próximo 14 de junio será el Día Mundial de la Donación de Sangre. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a participar de la gran campaña. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.